La exposición Rafael en Palacio, tapices para Felipe II, es una exposición única y excepcional. Se integra dentro de la conmemoración del quinto centenario de la muerte de Rafael de Urbino, pintor del Renacimiento. Y en ella, por primera vez, Patrimonio Nacional va a presentar los nueve paños de la colección de Felipe II, donde podremos leer en imágenes los diferentes pasajes de la historia de San Pedro y San Pablo. Cualquier exposición es compleja, pero lo más importante es tener una materia prima fundamental. Nosotros tenemos una colección que reúne casi 3.000 piezas en su totalidad. La conservación de la colección española es realmente ejemplar. Hoy vamos a trasladar los tapices de la serie 12, los Hechos de los Apóstoles, a la galería principal para colgarlos y exponerlos. El proceso requiere un estudio del peso del tapiz, del recorrido que va a hacer, y pensar en que es una pieza única, que es seda, lana y tiene un gran peso, y hay que tratarlo con mucho amor y con mucho cuidado. Para nosotros siempre es un reto, ganas de hacerlo y tener muchísimo cuidado. Se suben por las escaleras principales, forramos el suelo para que los tapices no se dañen en ningún momento, se desenvuelven de los rulos, lo colocamos a nuestra disposición para saber por qué hay algunos que los tenemos que enrollar de una manera, otros de otra, para que el tapiz nunca esté en contacto con el suelo. Y luego ya salimos al sitio donde los tenemos que colocar, que ya tenemos previamente los rastreles y los anclajes en el sitio donde van. La única diferencia con las épocas anteriores es que a mediados del siglo XX, para colgar los tapices se empezó a usar el velcro, que se había experimentado en los primeros viajes a la Luna, y se llegó a la conclusión de que era facilísimo sostener los tapices, y además mucho mejor desde el punto de vista de la conservación, porque en vez de pender de un punto determinado cada 10 o 12 centímetros, el peso del paño se reparte milímetro a milímetro durante toda la cabecera, con lo cual los tapices sufren muchísimo menos. Para exponer un tapiz, y sobre todo un tapiz flamenco del Renacimiento, una obra maestra como es esta serie de tapices, necesitamos altura, profundidad y distancia. La galería era el único espacio que reunía esas condiciones. Tiene también un ritmo arquitectónico que recuerda mucho a las galerías, a las logias vaticanas, que nos une también y nos vincula con esas arquitecturas fingidas que aparecen en la tapicería. El origen del éxito de Rafael realmente es el haber desarrollado un estilo muy personal en donde los temas son abordados con una sensibilidad muy especial y a la vez con una perfecta combinación de lo que es la asimilación de las novedades que se estaban aportando en aquel momento por los dos grandes artistas que trabajan, como son Leonardo y Miguel Ángel, así como también el estudio permanente de la antigüedad clásica, que le va a facilitar el poder estar en Roma desde 1508. Esta exposición es excepcional y única. Única porque es la primera vez que Patrimonio Nacional va a presentar al público los nueve paños completos de la serie de Felipe II. Y excepcional porque es la serie que todos los historiadores han considerado que es la más perfecta, la más completa. Forma parte de la memoria colectiva. Es un poco la misma sensación que tenemos ante las imágenes de Goya. Eso se debe a que Rafael creó un repertorio que ha servido de base para todas estas escenas bíblicas. Entonces es como una especie de directriz que ha servido a todos los pintores y que forma parte de esa cultura inmaterial. Todo el mundo creo que se va a sentir identificado con algunos de los paños más conocidos. La pesca milagrosa es extraordinaria. Es el paño que abre la serie. Es la primera vez que se incorpora a un tapiz paisaje y profundidad. Algo que no se había dado en los tapices coetáneos a 1514. Estamos hablando del inicio del siglo XVI. Aquí el público va a entender perfectamente las escenas a simple vista. Y luego se va a ir entusiasmando con los diferentes detalles. Porque este fondo, porque estas esculturas, porque estas columnas, porque esos personajes en el fondo, porque esas expresiones, en realidad es un repertorio de sentimientos. Y Rafael introduce estas novedades renacentistas en la pintura, en los cartones. Y los tapiceros tuvieron que vencer el reto de trasladar esas dificultades técnicas al telar. Son el mejor reflejo de aquellos cartones en los que Rafael puso tantísima atención. Es una elaboración muy personal del propio Rafael. Y donde la intervención del taller, por supuesto, se hace sentir en algunos detalles, pero realmente es una obra única de Rafael. Esta serie de la colección española es la mejor y la más representativa del trabajo de Rafael para el mundo y el arte del tapiz. Gracias por ver el video.